Primero estamos a dos días de que empiece el Mundial, entonces yo quiero desde aquí, desde el mundo maya, desearle a la selección la mejor de las suertes, que hagan un Mundial que nos haga sentir muy, muy orgullosos. ¿Te has convertido, Andrés Manuel, en lo que tanto criticabas? Como los del PRI ya tienes también tus contratistas favoritos. Contesta sin chistes, sin payasadas, sí o no, cuando fuiste jefe de gobierno a Riobo, le otorgaron contratos por asignación directa, sin licitación, sin concurso, por 170 millones de pesos. ¿Contesta sí o no? No tiene sentido lo que planteas, te digo que no, yo no soy corrupto, a mí me pueden llamar. ¿Dices que no es cierto? No, mira. ¿Y si te lo demuestro renuncias a la candidatura? No, no, no. ¿Si te presento los contratos renuncias a la candidatura? Nosotros, nosotros. Si te presento los contratos por 170 millones, si te presento los contratos renuncias a la candidatura. Si te presento los contratos renuncias a la candidatura. Ahora dale un beso, dale pues, dale un beso. México necesita de la unidad de todos, no de los pleitos. Los tres tienen ese mismo problema, se pelean entre ellos y no dan soluciones. Bueno, he hecho propuestas muy puntuales y ahora le quiero hacer una pregunta a López Obrador. A ver, ¿cuál cambio, Andrés Manuel? ¿Cambio es tu pacto con el Vester Gordillo? ¿Cambio es tu pacto con Manuel Bartlett? ¿Cambio es tu nuevo pacto con Enrique Peña Nieto? En tu obsesión por llegar al poder ya te comprometiste a perdonarlo, a cuidarle las espaldas. Lo dijiste en Televisión Nacional con Lorete Mola, con Azucena Uresti, te lo digo con claridad. Te convertiste en lo que tanto cuestionabas. Perdonar la corrupción no es cambio, ya no representas el cambio. Gracias, gracias. Poder potenciar las investigaciones que se hacen en la calle. Yo tengo un programa que se llama FBI, que quiere decir Facebook Bronco Investigation. que tenemos gente que nos dice muchas cosas en la calle y que a partir de eso podemos saber si realmente los recursos públicos, como se están peleando aquí con sus tres amigos nuestros, podemos investigarlos también a través de la red. Aquí está la sentencia que contradice las acusaciones que estás haciendo en mi contra. Segundo, este decreto que contiene tu firma te implica a ti directamente en el último gran escándalo de corrupción de Odebrecht. Yo sí quiero que la gente sepa por qué me han atacado tanto y por qué ha habido tanta guerra sucia, porque he dicho con toda claridad que cuando yo sea presidente sí los voy a llevar ante la justicia. Lo digo con absoluta serenidad, pero también con firmeza. No van a quedar sin castigo casos como Ayotzinapa, la Casa Blanca, Odebrecht, la estafa maestra. Tú, José Antonio, y tu jefe, Enrique Peña Nieto, van a enfrentar la justicia cuando yo sea presidente de México, porque eso es lo correcto. Entiendo que se pusieron de acuerdo con López Obrador, que ya los perdonó, pero la justicia se tiene que hacer en nuestro país. Es lo correcto. Lo he dicho de cara a la nación. Usted ha propuesto en un debate anterior cortar la mano de los funcionarios corruptos. ¿Planea usted crear un sistema de verdugos nacional o lo va a plantear esto en el cuadro básico de medicina o se lo va a plantear a los privados? O sea, ¿qué va a hacer con los amputadores nacionales? Mira, hay una condición que ya presentamos una iniciativa. Dependerá de los diputados, de los tres personajes que aquí ves, si se atreven a tranquilizar a México. ¿Quién va a cortar la mano? Un tribunal. Va a haber un tribunal, ya existe una posibilidad de nuestra siguiente iniciativa en ese sentido para eso. ¿Y si lo demandan, por ejemplo, porque no se hizo asépticamente la mochada? Prefiero que me demanden y no se siga desangrando este país. Bueno, primero contestarle a José Antonio que es falso lo que dijo hace rato. La sentencia es de un juzgado de distrito y de un tribunal colegiado de circuitos. Estás muy mal informado. Y lo segundo, mira, José Antonio, con todo esto que han invertido en noticias falsas tú y el gobierno en atacarme, a lo mejor logren convencer a la gente. Quizá al final de la película crean que tú y Peña Nieto son los buenos y yo soy el malo, pero que te quede bien claro, si no los logran convencer y yo soy presidente, ustedes van a enfrentar la justicia porque eso es lo correcto. Verdadero pacto, Anaya Peña. Aquí hay fotos tuyas con Peña, mira. Mira, sí, en el debate. Este es López Obrador con Peña, miren. En el debate. Este es López Obrador con Peña. Yo no lo he visto a Peña en seis años. Aquí estás con Peña. ¿Puedo terminar? Candidato Anaya, es tiempo de réplica del candidato López Obrador. Es que él también se toma fotos con Peña y él pactó con Peña. No lo he visto en seis años. ¿Pactaste con él sí o no? No. Candidato Anaya, es tiempo de réplica del candidato López Obrador, por favor. No, no he pactado con él, no lo he visto en seis años y tú te has reunido Y le ofreciste impunidad. En un año te reúne. Y le ofreciste impunidad. ¿Me dejan? Tiempo. En un año se reunió seis veces. Gracias. Ahora se peleó, quiere meterlo a la cárcel. ¿Sabes qué? Este, yo, no es mi fuerte la venganza. Justicia, no venganza. Le ofreciste impunidad. Ni a ti. Gracias, ahora sí. Te voy a meter a la cárcel. 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 ¡Gracias!